Ok. Muy bien, vamos a ver entonces el método de Newton-Raphson, que es el último método ya de este capítulo. Y después ya tenemos que dar el primer parcial, así que después hablamos de la fecha. Ok. Entonces, este método, que es uno de los más utilizados en la práctica profesional, se basa en acercarse a la raíz por la tangente a la curva. Entonces es un método muy rápido porque esa tangente se va a ir. Abatiendo de acuerdo a la pendiente de la curva. También ha sido desarrollado para problemas del tipo f de x igual a p. Entonces acá tenemos planteado, ¿no es cierto?, f de x igual a p. De manera que la fórmula de iteración que vamos a desarrollar incluye el valor de p en la ecuación. Y para problemas de este tipo, de f de x igual a p, entonces ya los podemos resolver directamente sin necesidad de transformar la ecuación. Es el único de los métodos que vamos a ver que tiene ese comportamiento. Ok, entonces este método necesita un punto de partida solamente. Que lo vamos a denominar x0. Vamos a... Vamos a denominar x0, ¿no es cierto? El punto de partida. De manera que, como dijimos, este método se basa en aproximaciones a través de la tangente a la curva. Entonces la primera aproximación consiste en trazar una tangente a f de x en x igual a 0. En x igual a x sub 0, perdón. Entonces esa tangente la trazamos hasta intersectar p. Y de ahí la proyectamos verticalmente sobre el eje de las x. Y obtenemos la primera aproximación x1. Esa primera aproximación la ponemos en función del valor anterior. Es decir, x1 va a ser el valor anterior, x0, más un determinado incremento que se lo ha denominado delta 0 de x. Ok, ¿cómo determinamos entonces ese incremento? Entonces acá tenemos la... Básicamente este triángulo. Donde este es el ángulo de inclinación de la tangente. Entonces calculando el valor de la tangente de ese ángulo. Va a ser el lado opuesto. Que viene a ser todo esto de acá. Que es en realidad p menos f de x0, ¿no es cierto? Entonces la tangente va a ser el lado opuesto sobre el lado adyacente. Dividido entonces en delta 0 de x. Y de ahí simplemente despejamos, ¿no es cierto? Delta 0 de x. Y nos queda como p menos f de x0 dividido entre la tangente de ese ángulo. Ok. Esa tangente en términos matemáticos corresponde a la derivada, ¿no es cierto? Entonces vamos aquí a... Nos estamos adelantando un poquito, pero acá está más desarrollado paso a paso. Entonces tenemos que la tangente del ángulo, ¿no? La tangente del ángulo, por definición de derivada, entonces es igual a f' en x0. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no es cierto? La derivada, la reemplazamos por la tangente. Y esta ecuación de delta 0 de x la reemplazamos en esta primera ecuación y obtenemos finalmente la ecuación de iteración de Newton-Raphson. Ok. Entonces habíamos dicho que este... El planteamiento del desarrollo de esta ecuación es básicamente para problemas de f de x igual a p. ¿Sí? Entonces ya está incorporado el valor de p en nuestra ecuación de iteración. Y esta ecuación, así como está, se denomina entonces ecuación de Newton-Raphson o método de Newton-Raphson. ¿Sí? Ahora, si p es igual a 0, si p fuese igual a 0, ¿qué significa? Significa que p va a estar por acá, ¿no es cierto? Va a ser... va a estar sobre el eje de las x. Y en ese caso, el valor de p entonces se hace 0. Y la ecuación quedaría x0 menos f de x0 dividido entre f' de x0, ¿no? Y esta es la ecuación de Newton solamente. ¿Sí? Bueno, es solamente terminología, pero algunos libros lo conocen entonces. Este método con el nombre simplemente de Newton. Y otros con Newton-Raphson. Ok, entonces esa sería nuestra primera aproximación. La segunda aproximación va a continuar justo donde esta vertical intersecta a la ecuación f de x. Y ahí nuevamente trazamos una perpendicular hasta intersectar nuevamente a p. Y obtenemos nuestra segunda aproximación. Esto lo vamos a ver acá. ¿No es cierto? Aquí está nuestra segunda aproximación. Hasta intersectar p. Y obtenemos entonces x2. Lo mismo, x2, entonces va a estar en función del valor anterior de x1. Con el incremento que aquí se lo va a calcular entonces con este otro ángulo. Ya la pendiente ya tiene otro ángulo. Vamos a llamar alfa 1. Y haciendo la misma relación de tangente del ángulo obtenemos la aproximación x2, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿no? En la siguiente aproximación entonces consiste en trazar una nueva tangente, ¿no? Por x2 hasta intersectar p y obtenemos x3, etc. Entonces esa es la lógica del método de Newton-Raphson. En general, entonces, la ecuación de Newton-Raphson ya va a quedar en este formato, ¿no? Le colocamos entonces subíndices, ¿no? La siguiente aproximación, que es x y más 1, se calcula en función de la anterior, ¿no es cierto? Del x y más un cierto incremento, ¿no es cierto? Esto de acá lo pudiéramos llamar como delta f, ¿no es cierto? Sobre la derivada que sería nuestro delta x, digamos, en el límite, ¿no es cierto? Entonces acá sería f' de x. Ok, entonces, esta ya es nuestra ecuación y el algoritmo es simplísimo también, ¿no es cierto? El método de Newton-Raphson pertenece a los métodos abiertos. Ya no necesita un intervalo de partida que incluya la raíz. Necesita solamente un punto de partida que se lo da, obviamente, cercano al valor de la raíz que queremos aproximarnos. Entonces los datos van a ser, los datos van a ser, la ecuación f de x, el valor de p, si es que es un problema de f de x igual a p, y el punto inicial. Ahora, esta función debe ser continua, por lo menos hasta la primera derivada, ¿no es cierto? Porque está dividiendo en la ecuación. Entonces, tiene que haber continuidad para esa ecuación, para generar el proceso iterativo. Ok, entonces fíjense que el algoritmo también es similar al método de la secante. Solamente es iterar la ecuación de Newton-Raphson, nada más. Entonces, es muy fácil de programar. Entonces, vamos a ver ahora este problemita, que es un problema clásico, del tipo de f de x igual a p. Tenemos un resorte. Lo vamos a poner de esta manera. Entonces tenemos acá, un resorte, al cual se le va a generar, o se le va a, se le va a, ¿cómo se dice? ¿Estirar? Se lo va a estirar con una fuerza p, ¿no es cierto? O una fuerza f, en este caso que estoy poniendo. Entonces, el problema es calcular cuánto se estira o cuánto se desplaza este resorte debido a esa fuerza. Entonces, este resorte tiene una relación fuerza-desplazamiento dado por esta ecuación. Esa es nuestra ecuación. Es una ecuación de tercer grado, como se puede observar ahí, ¿no? Entonces, el problema nos dice que queremos determinar cuánto se desplaza el resorte cuando se le aplica una carga de, o una fuerza de 300 kilogramos. Ok, entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que lo igualemos, esta ecuación, a 300, ¿no es cierto?, que es el valor de la fuerza, y despejemos el valor de x, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos, esta sería nuestra ecuación f de x, y este es nuestro valor p. Es decir, claramente, este es un problema f de x igual a p, ¿no es cierto? p, entonces, vale 300. Ok, si se pudiera despejar directamente el valor de x de esa ecuación, ya hubiéramos resuelto el problema, ¿no? Pero no es tan fácil despejar x de un polinomio de tercer grado. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el método de Newton-Raphson. Entonces, el algoritmo nos pide, entonces, el valor de f de x, ¿no? Que ya lo tenemos, el valor de p. Pero en la ecuación también está la derivada de f de x. Entonces, tenemos que derivar esta ecuación de f de x, ¿no? Acá yo le he colocado, caramba, la ecuación de la derivada de f de x. Le he puesto en un formato similar a la ecuación f de x, ¿no? Es decir, he incluido el valor de x dentro de la ecuación y he derivado solamente el interior del paréntesis, ¿no? Para que no se vayan a sorprender que parece que estuviera mal esta derivada, ¿no? Entonces, acá yo al incluir el valor de x dentro del paréntesis me queda acá x al cubo sobre 100, ¿no? Y al derivar esto, entonces, va a quedar 1 menos 3x al cuadrado sobre 100, ¿sí? Que es lo que está justamente acá, ¿no? Ok. Entonces, ya tenemos todos los datos necesarios para generar nuestro proceso iterativo. Solo nos faltaría nuestro punto de partida. Entonces, siempre que sea posible, podemos darle al valor inicial de x igual a 0, ¿no? En este caso, como es un problema de un resorte, podemos suponer, digamos, ¿no? Que inicialmente el resorte está descargado y por lo tanto no hay desplazamiento. Entonces, su valor inicial sería 0. Ahora, si sabemos por dónde está más o menos la solución, podemos dar un valor más aproximado. Ok, entonces, el primer valor calculado, ¿no? Para y igual a 0, va a ser entonces x1, que es el valor inicial, más el valor de p, que en este caso es 300, menos f de x0, dividido entre la derivada de f de x0, ¿no? Ahora, para x igual a 0, obviamente que f de x se nos hace 0. Y la derivada, se nos hace esta parte de la ecuación, se nos hace 0 y nos quedará 100, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que f de x0 es 0 y f' de x0 es 100. Reemplazando en esta ecuación, tenemos entonces 300 menos 0, dividido 100. Por lo tanto, el primer valor calculado va a ser 3, ¿no? 3 centímetros en este caso, porque x está en centímetros y la fuerza está en kilogramos. Entonces, esto sería, nuestra primera aproximación sería 3 centímetros. Con ese valor, tenemos que calcular ahora, cuál es el valor de f de x, ¿no? Ahora ya va a ser f de x1, ¿no es cierto? f de x1 y la derivada de f de x1. Entonces, introducimos este valor de x1 en nuestra ecuación, tanto en f de x como en la derivada. Y ahí obtenemos estos dos valores, ¿no es cierto? 273 para f de x y 73 para f' de x. Y volvemos nuevamente a generar nuestra iteración, que sería entonces ahora ya y igual a 1, y vamos a calcular x2 en función del valor anterior, más 300 menos f de x1, dividido entre f' de x1. Como ya tenemos esos valores, simplemente reemplazarlos, ¿no es cierto? Y obtenemos la siguiente aproximación. Ahora ya con mucha mayor cantidad de dígitos, nuevamente reemplazamos en f de x y en f' de x, y obtenemos sus valores. Entonces, con esos tres valores volvemos a calcular la siguiente aproximación, y así sucesivamente. Ok. Entonces, ese es el procedimiento. Bastante simple. Excepto tal vez cuando nos encontremos con alguna derivada un poco más complicada, ¿no es cierto? Ahí pudiéramos tener algún tipo de inconveniente. Pero, en general, vamos a tener una solución bastante simple. ¿Alguna duda está aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido? ¿Todo está claro? Vamos a abrirnos acá una pizarrita. Vamos a abrirnos una pizarrita para... hacer otro ejercicio. A ver, vamos a resolver este problema ahora por el método de la secante. ¿Cómo tendríamos que hacer? Vamos a compartir ahora esta pantalla. Vamos a compartir ahora esta pantalla. Ok. Aunque aquí está dando problemas, nuestra pantalita. Vamos a cerrar a ver y volverla otra vez a activar. Vamos a ver y volverla otra vez a activar. ¿Qué me dicen? No se ve la presentación, ingeniero. Se la escucha bien. ¿No se ve? La presentación ahora se ve. Ya se ve, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, vamos a resolver ahora el problema del resorte. Vamos a resolver el problema del resorte. Ahora, por el método de la secante. Ok, entonces, en el método de la secante, si ustedes se recordarán, la clase anterior resuelve problemas del tipo f de x igual a 0. 0, ¿no es cierto? Es decir, busca a las raíces sobre el eje de la x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Nuestra ecuación, ¿no? Nuestra ecuación ahora va a ser pasando el valor de p al lado izquierdo. Entonces, va a ser 100x por 1 menos x al cuadrado sobre 100. Acá, así es nuestra ecuación. Menos 300 igual a 0, ¿no? Acá, fd, que entonces va a ser todo esto, ¿no? Para nosotros. En este caso. Ok. Ahora necesitamos dos puntos de partida. Ya nosotros sabemos del ejercicio anterior que la solución está aproximadamente por 3.4, digamos, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces, nos daremos dos puntos de partida. Entonces, vamos a tomar para x menos 1, que sea, a ver, ¿cuánto tomaremos? Podemos tomar 3, ¿no? Y para x0 que sea 4, digamos, ¿no? No es necesario que incluyamos a la raíz con estos puntos, ¿no? Pero sabemos que la raíz está entre esos dos puntos. Entonces, ahora calculamos con este valor de fd, con esta ecuación de f de x, el valor de la función en x menos 1 y en x0. Entonces, ahí con su calculadora, ustedes me ayudan, por si me equivoco. Va a ser entonces 1 menos y al cuadrado sobre 100, menos 300, ¿no es cierto? Entonces, para x igual a 3, aquí nos da menos 27, y para x igual a 4, nos da 36. Entonces, estos son los puntos de partida para calcular nuestra primera aproximación, ¿no? Por el método de la secante, entonces tendríamos x1, que va a ser igual a x menos 1 por f de x0 menos x0 por f de x menos 1, dividido entonces entre f de x0 menos f de x menos 1. Entonces, simplemente reemplazamos valores y calculamos, ¿no? Entonces, acá va a ser 3 por 36 menos 4 por menos 27, dividido entonces entre 36 menos menos 27. Entonces, a ver, haciendo cálculos ahí directamente, 3 por 36 más 4 por 27, todo eso dividido entre 36 más 27. 3.428571. 3.428571. 4.29, digamos. Yo lo pongo todos los dígitos ahí que me da la calculadora, ¿no? Y con ese valor ahora nuevamente calculamos el valor de f de x1, ¿no? Entonces, va a ser ese valor, lo guardo en memoria, ¿no? Y ahora lo utilizo para calcular 100 por ese valor, 1 menos ese valor al cuadrado, dividido entre 100, todo menos 300. ¿Y eso nos dio cuánto? Según yo, 2.55. A ver, algo no está bien. Creo que está bien, ¿no? 39, 35, 86. Me da lo mismo, ingeniero. Sí, ¿no? Es eso. Ahora, fíjense que en el método anterior, es decir, en el método de Newton-Raphson, a medida que hacemos aproximaciones, nos acercamos al valor de p, ¿no es cierto? En cambio, por el método de la secante, a medida que generamos más iteraciones, el valor de f de x se va a aproximar, ¿a qué valor? A cero, ¿no es cierto? Porque es un problema de f de x igual a cero para, es decir, el método de la secante está planteado para resolver ese tipo de problema, ¿no? Entonces, mientras más iteraciones hagamos, f de x tiende a cero, mientras que Newton-Raphson tiende hacia el valor de p. Ok. Entonces, la siguiente aproximación sería para y igual a 1, y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacerlo en el formato de una tablita. Que la tabla de la secante siempre es la más, la más simplecita, ¿no? Entonces, tenemos los valores directamente de x, y los valores de f de x. Entonces, vamos a hacer iteraciones hasta que el valor de ea sea menor o igual a 0,05%. Entonces, ya tenemos nuestra primera aproximación que nos dio, ¿cuánto era? 3, 42, 85, 71, 429. Y acá obtuvimos 2, 55, 39, 35, 86. Ok. Entonces, generamos nuestra siguiente iteración. Ahora, ahora yo lo voy a colocar el algoritmo en mi calculadora para hacerlo más rápido, ¿no? Igualmente, ustedes pueden hacer uso de sus calculadoras ahí y generar el algoritmo. Entonces, vamos a escribir eso. Entonces, tenemos nuestra ecuación. Gracias. 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 y el valor de fdx ahora ya se aproxima a 0 y el error va a ser 1,29 estoy utilizando tres cifras significativas entonces para el error ok y la siguiente aproximación nos va a dar ahora 3,38,93 me corrigen si es que estoy haciéndolo mal y acá ya va a dar un valor positivo pero bien pequeño vamos a ver vamos a ver vamos a ver Y acá ya dio un valor bien pequeño. Tanto de f de x como del error también, ¿no? Entonces tenemos acá que va a ser 8,01 por 10 a la menos 4. Entonces ese valor ya es menor a 0,05. Y ya tenemos la aproximación. No sé si a ustedes les dio lo mismo. A ver, me comentan. Aquí, obviamente que el método de Newton-Raphson es mucho más rápido y se acerca mucho más rápidamente a la ecuación. Acá necesitaríamos tal vez hacer más iteraciones para alcanzar la misma precisión o la misma exactitud que tuvo el método de Newton-Raphson. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se hubiera entendido? Ahora, si nosotros quisiéramos resolver el problema, vamos a plantearlo al revés ahora ya, ¿no? Vamos a utilizar el método de Newton-Raphson. Para calcular la raíz del primer ejercicio que habíamos resuelto. Es decir, de x al cubo menos x menos 1, ¿ya? Que ya sabemos que la raíz está entre 1 y 2, ¿no? Y vamos a tomar el x0 igual a 2, el valor inicial. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale p? Aquí me dice. En este caso, p va a ser igual a 0, ¿no? Porque la ecuación, la raíz de esta ecuación, está sobre el eje de la x, ¿no? Vamos a hacer el gráfico más o menos. ¿Cómo era? Vamos a suponer que estábamos por aquí, más o menos. Aquí era... Menos 1 y... 5, ¿no? Más o menos así estábamos. Acá era 5. Acá es menos 1. Y acá vamos a suponer que sea 1, 2. Entonces, nuestra ecuación era aproximadamente algo así. Y intersectaba entonces al eje de la x en algún lugar entre 1 y 2, ¿no? Ahí estaba nuestra raíz. Entonces, ya conocemos aproximadamente el valor de la raíz. Entonces, ahora por Newton-Raphson, como p es igual a 0, entonces nuestra ecuación va a ser... Nuestra ecuación de iteración... Va a ser directamente esta de acá, ¿no? Aquí hemos dicho que se llama la ecuación de Newton, ¿no? No importa el nombre, pero al hacerse el valor de p igual a 0, entonces la ecuación de Newton-Raphson se reduce a esta forma. Ok. Entonces, tenemos nuestra ecuación. La vamos a volver a escribir acá. x al cubo menos x menos 1. Y necesitamos además la derivada de esa ecuación, que va a ser entonces 3x2 menos 1. Entonces, para... Para x igual a 0... Perdón, para x, 0 igual a 2. Entonces vamos a tener... Los correspondientes valores de f de x y f' de x, 0, ¿no? Entonces, reemplazando 2 en la primera ecuación va a ser 8 menos 3, 5. Y en la derivada sería, ¿cuánto? 12 menos 1, 11. Entonces, esos serían los valores iniciales. De manera que para y igual a 0... Nuestro primer valor calculado sería el valor inicial. Aquí ya es menos. Menos f de x, 0, dividido entre f' de x, 0. Reemplazando valores sería entonces 2 menos 5 sobre 11, ¿no? Y eso nos daría la primera aproximación. 2 menos 5 sobre 11. ¿Cuánto da? 1, 54, 54, 54. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4 y medio. Todos esos valores me dan a mí. Y obviamente, reemplazando ese valor en la función... Nos va a dar, ¿cuánto? Va a ser entonces ese valor al cubo... Menos 1, 1. Y si es que no me he equivocado, eso daría 1, 14, 57, 55, 0, 71. Y ahora calculamos la derivada. Que va a ser 3 por el valor al cuadrado menos 1. Y eso, según yo, 6, 16, 52, 89, 2, 5, 6. Ok, ¿alguien me está siguiendo? Para saber si lo estoy haciendo bien. ¿Le dan los mismos resultados? No. Nadie, nadie me está siguiendo. Sí, ingeniero. ¿Dan los valores? Ok. Entonces lo hacemos ahora ya en el formato de una tablita hasta obtener la... Vamos a hacer lo más bonito esto. Con regla mejor, ¿no? Ok. Aquí está mejor. Valores de X. F de X. Y el error. Entonces acá tenemos Y. X Y más 1. F de X Y más 1. F prima de X Y más 1. Y acá el error. Que lo vamos a tomar. Que en valor absoluto sea menor también a 0,05%. Para trabajar con 3 cifras significativas para el error. Entonces ya hemos calculado. Entonces ya hemos calculado para Y igual a 0. Y su correspondiente valor de F de X. Y su correspondiente valor de F de X. Perdón. Este es F prima, ¿no? F de X sería 1,14. F de X sería 1,14. Ok. Entonces vamos a programar esto. Hasta 0,05%. Hasta 0,05%. Y la derivada es 3X al cuadrado. menos 1. menos 1. De manera que la siguiente aproximación entonces va a dar. Vamos a agrandar acá. 1,35. 1,96. 1,49. 1,16. Acá va a dar 0,15, 3,7, 0,49, 3,45. Y el error lo vamos a tomar como 13.7. La siguiente aproximación entonces nos da cuánto. 1,32, 58. 0,13, 45. Acá va a dar 6,2, 49. Entonces continuamos hasta que el error sea menor a 0,05. Acá ya va a dar 1,32, 47. Y acá va a dar un número bien pequeño ya, ¿no? 4,65, 77. 19,07 por 10 a la menos 6, ¿ya, no? Y la derivada se va estabilizando a un valor ahí, ¿no? 36, 41, 68. Y el error sigue siendo todavía mayor a 0,05. Entonces generamos una iteración más, probablemente sea suficiente. 1,32, 47. 17, 9, 5, 7. Y acá ya da 4,74 por 10 a la menos 12. Ya casi 0, ¿no? 76, 46, 32, 9, 9, 9. Y ahora ya el error dio bien pequeñito, ¿ya, no? 8,24 por 10 a la menos 5. Ok. Y ahí ya, como es menor, ahí acabaría, ¿no? Entonces, fíjense las dos alternativas, ¿no es cierto? Hemos resuelto el problema del resorte por un método que busca a la raíz sobre el eje de las X, como es el método la secante, o cualquiera de los métodos anteriores. Y ahora hemos resuelto el ejercicio de un problema de F de X igual a 0 por el método de Newton-Raphson. Ok. Hasta ahí, entonces, vamos a quedar por ahora. Vamos a dejar de grabar para que no se nos haga muy largo esto. Uh, hum.